11 años han pasado desde que Victorinox sacaba por primera vez a la venta las Victorinox Classic Limited Edition. Corría el año 2010 y 12 colecciones más tarde, hoy aquí os presento las Classic Limited Edition 2021 llamadas Patrones del Mundo. A priori el tema ya era, digamos, malo y cuando en otoño del 2020 ya se filtraron y nos mostraron los ganadores, pues la verdad es que quedamos un poquito todos con un poco, no sé, mal sabor de boca, por así decirlo. No había ninguna que llamase la atención, como muchos se salvaban dos o tres. Bueno, pues hoy ha llegado el día de verlas, de que todos las veáis en vivo. Os prometo que me han llegado hace poquitas horas y no las he abierto, os lo juro, no las he abierto para verla con todos vosotros. Diréis, Marcos, son 10, ¿no? Sí, sí. Ahí está lo gracioso, lo chistoso. Y es que, como estáis viendo, son 9. O sea, el hecho de que el logo de la cajita del expositor esté libre, no quiere decir que lo haya dejado así para que se vea. No, 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 no. Luego os explicaré por qué, porque este año la colección para España son 9. Bueno, luego os lo explico. Pero antes de dejaros con el vídeo, quiero contaros dos tonterías. La primera es que por fin han llegado a España las rabizas, tanto las azules como las verdes, que no habían llegado a España. Y la segunda, que ya tenéis disponible, como no, en Cuchillería Gómez de Pamplona, el colaborador en España, la nueva Swiss Spirit 2021. Así que recordad canjear el cupón Victorinox para obtener el 10% de descuento en Cuchillería Gómez de Pamplona. Y recordad también al colaborador de México, SwissShop.mx, que también canjeando el cupón BigSpain, obtendréis un 10% de descuento, que los suertudos de México ya tenéis a la venta todas estas novedades desde hace semanas, ¿vale? Dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os anuncié, hoy vengo a hablaros de la colección Classic Limited Edition de 2021, llamada Patrones del Mundo. Lo primero que nos llama la atención, bueno, lo primero que nos llama la atención es que solo tengo 9 Classic encima de la mesa, ¿vale? Dicho eso, lo primero que nos llama la atención es el sistema de presentación, que antes siempre venían así, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, una de City of Love del año 2018, por cierto, regalo de mi amigo Dani, que la tenía repetida y me regaló la segunda, ¿no? La repetida, que yo no la tenía. Bueno, pues aquí la tenéis y venían presentadas así, en la típica fundita esta de medio piel de Victorinos. Bueno, pues este año yo creo que eran, o sea, era tan malo el tema. Patrones del Mundo, ¿qué ha dicho Victorinos? O les metemos una caja nueva o esto no se vende ni para atrás. Y entonces, bueno, han metido esta caja nueva. Vuelvo a deciros, de verdad, os lo prometo, que no las he visto. Voy a verlas con todos vosotros ahora. Por cierto, el sistema de presentación me gusta. La verdad es que estaba bien. O sea, una navaja Limited Edition, que venga simplemente en esta funda, pues no me parece nada recomendable. Así que el hecho, un punto a favor de Victorinox es que le hayan metido esta cajita, ¿vale? De cartón, sí, donde por la parte de atrás pues vemos la etiqueta que nos pone. Limited Edition 2021, el nombre del modelo y también la referencia, ¿vale? Recordar que, siempre lo digo todos los años y me aburro hasta yo, pero bueno, os lo digo. Bueno, el número de referencia indica el L21, es el año, y luego el puesto dentro de la colección. Esta sería la 1, ¿vale? Aquí, por eso supe que era del 18, porque no me acordaba yo tampoco. Referencia L18, que es de la colección 18, y esta era la última de la colección, la número 10, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a comenzar viendo la primera. Pero antes quiero aclararos por qué este año, la colección Limited Edition del 2021, en España, ¿vale? Solo en España, pues es de 9 piezas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la número 6, una de mis preferidas, la 6 de la colección, llamada Lucky Cat, no ha llegado a España. Han enviado todas, menos la Lucky Cat. ¿Sorprendente? Sí. Bueno, ya es que alucino muchísimo, pero bueno. Bueno, llegará, no sé cuándo, pero llegará, obviamente, la número 6, la Lucky Cat, pero de momento han llegado todas, menos esa. O sea, repito, la colección en España, de momento, a día de hoy, son 9 piezas. ¿Por qué? Bueno, pues porque han quedado sin stock. Y de verdad, esto ya es una reflexión propia. Recordaréis que es el Lucky Cat, el gato de la suerte, el gato chino. ¿Puede ser que hayan hecho muchísimas y las hayan vendido para China y se hayan agotado? No lo sé. Repito, eso es una reflexión que pensé esta mañana. Y, bueno, simplemente os hago esa pregunta. Por supuesto, SwissShop.mx, del colaborador de México, me dijo Oye, Marcos, aquí la tenemos, ha llegado. ¿Tenemos la colección completa? Vale, pues yo os lo cuento. Pero a España, a día de hoy, solamente han llegado 9 y son las que os voy a mostrar. Vamos, chicos, con la primera. ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí. Espero intentar cogerlas por orden. A ver cómo lo hago. A ver cómo lo hago para que no moleste mucho. Vamos a ir poniéndolas por aquí. Bueno, estaban colocadas, ya no. Pero bueno, iré intentando cogerlas, ¿vale? Vamos con la número 1, que es esta, ¿vale? Que es la Mexican Zarape. Una de mis preferidas. Repito, vamos a abrirla porque no sé si me seguirá pareciendo buena o no. Me gusta mucho también esto que han hecho, con todos los diseños. Aquí tenéis el gato de la suerte. Así que, vamos a abrirla. A ver cómo viene por dentro. No sé si viene con una funda igual que esa o no. ¿Cómo lo han hecho? Ah, pues no. Pues mira, viene con este plastiquito que hace que repose ahí la navaja. Vale, pues ahí está. De verdad que no las he visto y voy a aprender ahora con vosotros. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a poner eso por aquí. Yo creo que podemos verla así. Muy bonita esta, ¿eh? A ver. ¡Hostia! Vienen aquí metidas. ¡Ay! Muy bonita. Muy, muy bonita. Esta Mexican Zarape. Edición, por supuesto, para mis amigos mexicanos. Y algo que nos ha gustado mucho, que lo habíamos hablado en un directo, es que han introducido ya el tema de las herramientas de cacha de colores. Y eso me ha gustado mucho. Por cierto, para los neófitos, deciros que son clásicos. ¿Vale? De siete funciones. Bueno, lo de siempre, pero son Pictorinox Classic, que tienen 58 milímetros de largo y siete funciones. Mexican Zarape. Me gusta. ¿Y dónde vemos esa implementación? Pues aquí. Que como la cacha en la parte de abajo es verde, ¿vale? Uno de los colores es verde. Le han metido la pinza verde. Me gusta mucho que haya hecho eso, Victorinos. Ojo, que lo ha hecho costando, creo que son dos euros más de lo que costaban hasta ahora. Pero bueno, también es verdad, al menos en España, que ya sabéis el tema de precios, que han tenido que subir. Y eso implica que una navajita de estas ahora, pues, cueste 23 euros o que pase de los 23 euros. Ya no me acuerdo. Vamos a ponerla por ahí. Vamos con la segunda. A ver si la acierto. Esta es la 3. Ya verás ahora qué lío, ¿eh? Esta es la 4. Muy bien, Marcos, tío. Lo haces genial. Aquí está la 2. Bueno, aquí tenemos la 2. No vamos a dormirnos mucho tampoco. Aquí está. Esta viene como al revés. Y esta es el modelo Eagle Flight. También otra que me ha gustado bastante. A priori, a priori, a priori en las fotos. Bueno, pues, a ver. Bueno, que me gustó bastante, ¿no? ¿Qué? ¿Qué era pasable? Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Tampoco me da mucho más. Ahí la tenéis, para que la veáis. Pinzas negras, lo mismo. Nuevo color de pinzas. Y por la parte de atrás, pues, más de lo mismo. Bueno, pues... No sé, no me llama mucho la atención. Sinceramente. No sé. A mí, por lo menos. Lo de luego está muy bien en color, pero tampoco me llama mucho la atención. Bueno, vamos a ponerla por ahí. No sé qué pasa, que no entra bien la Mexican Zarape. Vamos con la número 4. La que no está seguro es la 6, ya os lo digo yo. La número 3. Aquí la tenemos. Y es la... Tie Dye. ¿Vale? Ahí la tenéis. A ver. Vamos a sacarla. Madre mía, menudo unboxing. Claro, con las otras no pasaba. Simplemente era sacarlas de la fundita de piel y ya estaba, ¿no? Hay que sacarlas con cuidado. Bueno, pues, sin más. Muy colorida. Todo lo que queráis, pero sin más. A mí esta no me gusta. Directamente. Pinzas rojas, palillo rojo. No me gusta. Os la enseño. No me da mucho más. Tie Dye. No sé. Está muy bien por el colorido y tal, pero no me dice... No me dice mucho. La verdad. Vamos a ponerla por ahí. Vamos con la número 4. Esta. Esta sí, esta sí. Más o menos estaba colocada. Vale. Número 4. Y es la Retro TV. Ojo. Una de mis preferidas. Por supuesto. ¿Por qué? Pues porque en España se utilizaba, en los años 80 y primero, por supuesto, la llamemos carta de ajuste o algo así, ¿no? Donde la televisión se apagaba. Por la noche llegaba un momento donde todos a la cama y hacían esto. Entonces, pues me trae buenos recuerdos. Pues me lleva a mi infancia, ¿no? Y por eso es una de las que más me ha gustado. Me ha gustado. Aquí la tenemos. Que me sonaba el watch. Ahí. Muy chula. Quizás a muchos de vosotros no os diga nada, pero a mí me ha gustado muchísimo. De verdad. Y ahora mismo que la estoy viendo, pues más. Ya os digo. Nostalgia de mi infancia. No sé. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Retro TV, ¿vale? Pinzas en color negro y palillo en color negro para hacer juego con la parte de abajo de la cacha. Mucho me gusta. Mucho. Y yo sé que a muchos de vosotros también os ha gustado. Y en persona está muy bien. Aquí en la mano está muy, 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 muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ponerla por aquí. Vamos con la quinta. Que sería esta que tenemos aquí. Y es la Cubic Illusion. A ver, que enfoco. Cubic Illusion. Ahí está. Bien. Vamos a sacarla. Yo no sé por qué vienen al revés. La primera no venía al revés. Joder. Debería de tirar de aquí y salir al derechas, ¿no? Digo yo. No sé. No sé. Bueno. Cubic Illusion. Vamos a ponerla por aquí. Hay algunas que salen muy mal. Cubic Illusion. Pues os digo una cosa. Sin más. Sin más. De verdad os digo, ¿eh? Sin más. Vuelven a utilizar otra vez, por supuesto, el hecho de las herramientas en negro. Pero sin más. Bueno. El contraste de la parte delantera de la cacha blanca a la parte trasera negra. Pero de verdad que otra que sin más. Bueno. Ya lo habíamos dicho. Que no tenía muy allá. Y en mano, pues más de lo mismo. No sé. Vamos a ponerla por aquí. Y oh, chicos. Falta la número 6. Y la número 6 me muero de ganas de tenerla en la mano. Y es, como antes os decía, una de mis preferidas. Si no la que más. Al menos en la foto. Y era la Lucky Cat. Ese gato de la suerte chino. Cacha delantera roja con el gatito. Cacha trasera dorado. No sé. A mí es de las que más me gusta, sin ninguna duda. Y el hecho de que no haya llegado a España. Pues la verdad es que me llevé una desilusión. Por no verla. Pero sobre todo por, no sé. Enviar una colección incompleta. O sea. Es que todo hay que decirlo. Vamos con la número 7. Que es esta que tenemos aquí. Y es la floral. Vamos a sacarla. A ver si soy yo el torpe. A ver si soy el torpe yo de que a mí me parezca que está al revés. Pero bueno. Vamos a cogerla por aquí. Bueno, pues a priori esta es muy colorida. Está bastante bien. Pero tampoco me llama mucho la atención. Parece como si hubiesen cogido una fotografía. ¿Vale? De, no sé. Incluso de baja calidad. De Google. Y la hayan puesto ahí. De verdad. Con todo el respeto a la persona que la ha diseñado. Además. Al menos ese es mi gusto. Hombre. Quizá la parte de atrás está más bonita. Pero. La parte de adelante desde luego no me dice nada. Pinzas en negro. Que la hace como muy oscura para algo tan florido. No sé. A mí no me gusta. No me gusta mucho la verdad. Esta dynamic floral. No sé. No sé. Bueno. Vamos a ponerla por aquí. Vamos con las tres últimas. Y vamos con la número 8. Esta es la 9. Bien. Esta es la 10. Y esta es la 8. La llamada Ocean Life. Así que vamos a sacarla por aquí. Luego. A la hora de recoger y de estorbar aquí. Qué vergüenza. Otros años con la fundita esa de semipiel. Estaba muy bien. Y ahora estoy aquí. No sé. Ensuciando más. Bueno. Vamos a sacarla. Despacito. Hombre. Esta a priori. A ver. A priori que la vea. No me disgusto. Nada. No me gusta. No me disgusta. Pero no me gusta. A ver. Por aquí. Nada. No me dice nada tampoco. No me gusta mucho. Nada. No sé. No sé qué os parecerá a vosotros. Ocean Life. A mí tampoco. Directamente es que no me gusta. El tema en sí ya era complicado. Eso de patronos del mundo. Pero es que el resultado. No sé. Venga. Vamos a ponerla por aquí. Vamos con las últimas dos. A ver si mejora la cosa. Porque. No sé. A ver. Aquí tenemos la penúltima. Que es Edelweiss. Ojo. Porque esta era una de. Bueno. Que sí que me gustaba. A ver si no me decepciona. No. Muy chula. Edelweiss. Muy bonita. A ver. Muy muy bonita. Me estorban las cajas. Por favor. Volve a dar lo de antes. Edelweiss. Muy bonita. Muy bonita. Muy muy bonita. Porque además va a juego con esas pinzas en color azul. Y con el palillo. Muy bonita. De lo mejor de este año. Muy bonita. Muy bonita. Y además. Bueno. Y hay más clásicos motivos de Edelweiss y demás. Muy bonita. Me gusta. Muy chula. Muy muy chula. Sí señor. Y vamos con la última. A ver si la última nos da una sorpresa. Que no la recuerdo. Y es. Porcelain. Elegance. Y me da. Y me da por lo que recuerdo que no. Que no me va a dar ninguna sorpresa. La verdad. Vamos a sacarla de aquí. Vamos a abrir por aquí. Y. Pues más de lo mismo. O sea. No me gusta nada. Sinceramente. No me gusta nada. Ahí la tenéis. Con esto de las cajas. Estoy apilando cajas. Y no veo donde las poso. No me gusta nada. Repito. Con todo el respeto a los diseñadores. Que esto es muy complicado de hacer. Y sobre todo salir ganador. Pero. Yo soy sincero. No me gusta absolutamente nada. Esta porcelain elegance. La número 10. De estas classic limited edition 2021. Bueno gente. Pues nada más. Ahora sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios. Qué os ha parecido el vídeo. Ya no tanto el vídeo. Sino. Todas estas classic limited edition 2021. Qué os ha parecido en sí la colección. Cuál de todas os ha gustado más. Cuál de todas os ha gustado menos. Vuelvo a repetir. No sé si seré crítico. Y pido disculpas. Si molesto. Algún diseñador. Pero. Yo creo que veníamos de una colección muy buena. Que fue la de sports del 2020. Y esta ya de por sí. Repito. El tema era malo. Patrones del mundo. No era un tema bueno. Y obviamente. Cuando han llegado. Pues para mí han sido una. No una desilusión. Porque ya me esperaba. Que no me iban a gustar. Pero si la colección. Pues ha sido para mí. Una colección mala. Son 10. Si tuviese que quedarme con 5. La verdad es que me costaría. Pero las que más me han gustado. Han sido. Mexican Zarape. Retro TV. Por supuesto. Esta. Que la puse aquí. Para que parezca la Lucky Cat. Y la Edelweiss. Yo creo que la quinta. No la tengo. O sea. 1. 2. 3. Y 4. La 5. No me sale. Vamos. Incluso. Si tuviese que quedarme con 3. Podría quitar. No lo sé. Hombre. La Lucky Cat. No la he visto en persona. Yo creo que me va a gustar. Pero no la he visto. Entonces. No sé. 4 seguro. Ahora que las veo esas 4. Sí. Pero el resto. Las otras 6. Para mí. O sea. Es que no me gustan. Nada. De nada. De nada. Podría salvarse. La Eagle. Pero ya. Como mucho. Así que nada más. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo. No olvidéis dejarme un like. Suscribiros si no lo estáis. Y si ya lo estáis. No olvidéis activar la campanita. Esto ha sido Big Spain. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Pronto. Muy. Muy. Pronto. Chao. 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 Chao.